Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. La receta de hoy son unas figacitas muy fáciles de hacer y super económicas. Y bueno, los ingredientes que voy a estar utilizando son los siguientes. 500 gramos de harina de trigo, 10 gramos de sal, un sobre de levadura instantánea de 11 gramos, 50 gramos de mantequilla, margarina o manteca vegetal, y una taza de agua que equivale a 250 mililitros. Aquí en la taza de agua que ya está tibia, voy a poner la levadura para que se vaya activando. Este es un sobrecito de 11 gramos. Le muevo un poquito y aquí la dejo tantito para que se active. Y aquí voy a poner la harina. Que son 500 gramos. Le hago un cuenco y alrededor le voy a poner la sal. De sal son 10 gramos. Si no tienen como pesar la sal, es aproximadamente una cucharada sopera. Y esta la pongo aquí, este alrededor, para que no tenga contacto directo con la levadura. Porque si la ponemos junta, la levadura este no va a hacer su función. Ahora pongo el agua con la levadura. Se la pongo aquí. Y voy mezclando poco a poco. Ahora agrego la mantequilla, manteca vegetal o margarina, que debe de estar a temperatura ambiente, para que esté así como pomadita. De estas son 50 gramos. Y aquí voy integrando todo, hasta que me quede una masa elástica. Y aquí para que la esposa se continues. Gracias. Gracias. Ya integre este todo, ahorita la voy a pasar aquí para seguirla amasando y que quede una masa bonita. Gracias. Ya quedó lista la masa, ahorita la voy a dejar reposando para que doble su volumen aquí en este refractario, le voy a untar un poquito de aceite para que no se pegue. Si ven que su masa como que le falta un poquito de agua, le pueden poner unas cucharaditas más porque a veces también depende mucho la harina que estemos utilizando, como que necesita un poquito más, entonces ahí le van calculando, pero yo le puse una taza, 250 mililitros y aquí la voy a dejar reposar hasta que doble su volumen. Un poquito de aceite y la tapa. Ya dobló su volumen la masa y miren que bonita se ve. Yo voy a ocupar este cortador de 8 centímetros de diámetro para cortar las figacitas. Estas pueden cortarlas más chiquitas o un poquito más grandes, dependiendo para que las vayamos a utilizar. Entonces yo estas van a ser de 8 centímetros y ahorita les comento cuántas me salieron. Voy a poner un poquito de harina para extender la masa. La vamos a dejar aproximadamente de un centímetro de grosor para empezar a cortarlas. Entonces vamos a colocarlo. Acáplayamos. Aplausos. C gustado. Gracias. Así deben de quedar de este grosor, de un centímetro. Aquí ya tengo mi charola, le puse un poquito de aceite para que no se peguen y las voy acomodando. Ya terminé de cortarlas, me salieron 16 piezas, aquí hay otra y me sobró esta poquita de masa. Ahorita las voy a dejar reposar por unos 30 a 40 minutos hasta que doblen su volumen y después las voy a meter al horno previamente calentado 15 minutos a 200 grados. Entonces las tapo y las dejo reposar otro ratito. Ya se inflaron un poco las figazas, ahora les voy a dar una barnizada con un poquito de leche y la ayuda de una brocha. Ya estoy precalentando mi horno este mínimo por 10 minutos a 200 grados. Ahora si al horno por 15 minutos en un horno. Un horno previamente calentado a 200 grados. Ahorita que salgan les muestro como quedaron. Ya salieron del horno las figazas, voy a dejar que se enfríen un poquito para mostrarles este como quedaron por dentro. Ya se enfriaron un poco y miren, bien esponjaditas quedan. Vean la miga que bonita, suavecitas. Ahorita estas las voy a rellenar con jamón, con queso, queso filadelfia y para una tarde, unos bocadillos cuando nos llega la visita, para una fiestecita las podemos ofrecer y quedan deliciosas. Ahorita les muestro como quedan ya con el jamón. Bueno pues ya quedaron listas, las rellene con queso filadelfia, jamón, queso manchego. Es el relleno, ya ustedes le pueden poner al gusto, igual este puede ser queso filadelfia con alguna mermelada. Y miren que bonitas se ven. Bueno pues muchísimas gracias, espero les haya gustado la receta, les animen a hacerla. Me platiquen que tal les quedó, si les gustó. Y bueno, si son nuevos por aquí los invito a suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. Y aquí les estaré compartiendo más recetas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.